Hola amigos, bienvenidos al Bunker, los saluda Nacho Aguilera, me encuentro aquí con Omar Villaral, Villavilla, ¿cómo estás? Bien Nacho, todo en orden, ya estamos aquí en San Diego, afortunadamente el clima está espectacular, ¿no? Después de Texas 35, 37 grados que estuvo pesado, aquí ya en California está mucho más templado el asunto y bueno, pues va a estar buena la concentración. Sí, comenzamos hablando sobre la derrota ayer de Brasil, la lamentable derrota de ayer. Sí, caray. El equipo mejoró bastante para mi parecer, vino de atrás y remontó una desventaja de dos goles, lamentablemente al final Endric apareció para darle la ventaja y la victoria a Brasil. ¿Cómo viste el partido, tus impresiones sobre México? Sí, estuvo bueno, la verdad, destacar por supuesto la reacción que tuvo el equipo, ¿no? Después de irse en desventaja, dos goles, cuando aparecían de nuevo tal vez esos fantasmas que habían ocurrido contra Uruguay, me parece que logra reponerse, hay modificaciones, ¿no? De pronto sorprende en el cambio con Alexis Vega poniéndolo atrás, ¿no? Ajá, como interior, en una posición que no lo habíamos visto con selección mexicana y creo que hay una buena reacción, sin duda alguna. La parte que dices, ching, ¿no? Que te quedas ahí con la sensación de que al final se pierde el resultado, ¿no? La derrota de nueva cuenta y que esto deja un aprendizaje porque esto ocurrió en un amistoso, ¿no? Y ya, queda en eso, pero en un partido de eliminación directa contra estas selecciones como Brasil, Argentina, pues te cuesta una eliminación totalmente. Sí, justo. Y varias de estas reacciones fueron gracias a los cambios que mencionaste a Alexis Vega y el otro cambio fue Memo Martínez, que ya lleva, en sus tres partidos en selección lleva dos goles y tenemos sus palabras después del partido. México, México siempre apoya, que nunca se nos olvide porque los mexicanos así somos, siempre somos chingones donde quiera que nos paremos y sobre todo porque somos unidos, ¿no? Lo que siempre se ha demostrado a nivel mundial de la gente de México es que somos gente que siempre arropa, que siempre alienta, que siempre está ahí buenas y malas. A lo mejor ahorita tocan algunas malas, pero bueno, que sepan que nos estamos partiendo el arma para darle las alegrías que merecen, tanto ellos como nosotros, como lo vengo diciendo, no nada más ellos desean que triunfe la selección, nosotros también, porque de aquí es donde también, donde pertenecen nuestra familia, ¿no? Y creo que no hay nada más hermoso que defender lo que es tuyo. Sí, la verdad es que, como lo dije, se estuvo mostrando, se mostró otra cara y no tanto otra cara en actitud ni nada de eso, simplemente como lo vengo diciendo, vamos aprendiendo sobre la marcha. El partido pasado hubo muchos aprendizajes, muchos, muchos aprendizajes y hoy nos dimos cuenta y creo que también la afición se dio cuenta de que hemos aprendido, ¿no? Vamos poco a poco en este cambio generacional, necesitamos mucha confianza, mucha confianza de la gente. El apoyo hoy fue fundamental, cosa de que si la afición con nosotros estamos unidos, creo que podemos hacer cosas muy importantes ahorita de cara a la Copa América. Pues ahí está el memomandante, después de... El memote, tremendo, y la verdad es que, fíjate que una de las cualidades que tiene, evidentemente es el remate con la cabeza, y eso origina la anotación, me parece que ya en este armado, ¿no?, que se tiene que hacer de la lista de 26, por ahí Memo se convierte en una alternativa muy interesante, sobre todo en estos momentos de apremio donde se busca el resultado, ¿no?, porque en servicios y toda esta parte creo que va a estar bastante bien. En conferencia de prensa, tras el partido, habló Jaime Lozano, destacó la unión de grupo, sobre todo este tipo de partidos que justo la afición alentó con todo, y se veía después del partido de Uruguay como que estaba un poco alejada, ¿no? Sí, sí, sí. Y en esto se notó que apoyó con todo y fue factor para que empatara México a los dos goles, a los dos goles. Pues vamos a escuchar lo que dijo el Jimmy. Yo agradecer a los jugadores, son los guerreros, nunca dejan de luchar, de confiar y de pelear. Se ve un equipo con muchísima unión, primero porque lo que corrieron hoy fue sorprendente, y después con una mentalidad a prueba de todo, porque remontarle o empatarle un 0-2 o 2-0 a Brasil. Me voy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso por lo que hizo el día de hoy. Yo lo comentaba antes del juego, que el equipo estaba unido, estaba tranquilo, estaba con ganas de volver a salir, después del último encuentro que tuvimos. Entonces, yo creo que vamos a llegar bien, vamos a llegar bastante bien, tenemos tiempo de trabajar. Somos un cuerpo técnico y con tiempo me parece que los resultados los podemos plasmar. Y sin duda que tenemos los jugadores en ese momento, con esa mentalidad, que quieren también hacer cosas importantes para la selección. Pues está Jaime Lozano destacando a la unión del grupo, que los partidos estos sirvieron muchísimo para, sobre todo el aprendizaje. Y lo que decías, en una Copa América estos rivales van a ser así de peligrosos o más. Sí, sí, tremendo. Yo creo que al final de cuentas, ya cuando estás hablando del grupo que va a enfrentar México contra Jamaica, contra Ecuador, contra Venezuela, es evidente que la selección va a competir muchísimo contra estos equipos. Y me parece que tiene muy buenas posibilidades de lograr el pase a cuartos de final. Esperemos que sea en el primer lugar de grupo, para que esas llaves ya sabemos cómo se puede el acomodo. Entonces, me parece que sí, deja aprendizaje y sobre todo la mejora que hubo tras el partido contra Uruguay fue sustancial respecto a lo que vimos contra Brasil. Sí, bastante. Y hoy, previo a bajar donde nos encontramos aquí en San Diego, la selección entrenó en College Station. Los que no iniciaron, trabajaron, hicieron trabajo táctico, de campo, trabajo más relajado, de recuperación. Y los que sí iniciaron, se quedaron en el hotel haciendo mero trabajo de activación antes de viajar aquí a San Diego. Sí, sí, bueno, habrá que ver también, digamos, la evolución que pueda tener César Montes, ¿no? Que lo mencionaba Jaime en la conferencia. No jugó contra Brasil por estar cuidándolo de una sobrecarga muscular, justamente por un tema de precaución. Ya con la experiencia que se tuvo de Malagón, en este caso, bueno, pues a César Montes lo tratan de cuidar un poquito más. Y veremos, ¿no? Cómo va avanzando en estos días. Parece que hay confianza de que no tenga ninguna dificultad en estar en la Copa América. Y ya veremos a ver qué tal va pintando la cosa en estos nueve días de concentración. Justo. Y ya eso vamos. Ya estamos en San Diego. En nueve días aquí, la selección concentrada para poner y pulir esos detalles, ¿no? Que ayer hablaba justo Jaime Lozano en conferencia de prensa, lo táctico, la defensiva sobre todo. Y aquí en San Diego lo va a estar trabajando. Sí, importante mejorar en el asunto de la defensa. Porque finalmente, si nos vamos al partido contra Estados Unidos, contra Uruguay, contra Brasil, pues estás hablando que son nueve goles en contra, contra rivales dentro del top 20 del ranking FIFA, ¿no? Entonces, esa situación contra delantera, contra equipos como Colombia, que vimos, le hizo cinco a Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, los peruanos. Es decir, hay selecciones que tienen ese potencial ofensivo. Y sí, es una cuestión muy puntual que tiene que trabajar Jaime en estos días. Y también definir la lista definitiva, ¿no? De cortar de 31 a 26 jugadores. Cinco, pues se van a tener que quedar fuera de la Copa América, pero no el aprendizaje y no lo que han podido vivir en estos días. Justo. Entonces, pues nueve días que van a ser intensos para la selección mexicana aquí en San Diego. Y bueno, veremos lo que dices. ¿Cuáles son los cinco jugadores? Los vamos a descubrir en estos días que pasen. Aquí en el búnker se los vamos a ir contando, ya que esto es una edición diaria del búnker. Y pues aquí vamos a estar en San Diego contándoles todo lo que pasa en la intimidad de la selección mexicana. Muchas gracias por ver esta edición del búnker, Villa. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nacho. Amigos seguidores de la selección nacional, bueno, pues hay que estar al pendiente de todo lo que va surgiendo del combinado mexicano. Gracias.